Decíamos que faltan poco más de 12 días para el inicio de la Copa del Mundo para respetar todo y cuanto Cábala se nos cruce por la cabeza con Vergara, vamos a intentar ahora contar qué pasa con la selección argentina, Emanuel. Entendiendo, chicas, que ya hablamos de Brasil. Una familia que se volvió loca cuando convocaron a su hijo. Sí. O una señorita que dijo, ay, el amor de mi vida me propuso casamiento. Fantástico. Y ahora Vergara, no sé con qué vas a salir. ¿Y ahora la selección argentina? Eso, creo que le toqué a la Argentina. Ah, bueno, pensamos que te habías quedado sin palabras. Porque la emoción te había ganado tanto. Lo que pasa es que estoy totalmente obnubilado por lo que va a suceder dentro de 12 días y algo más. Tratate de no obnubilar tanto, te lo pido por favor, porque quedan 12 días y un poco más de algunas horas. La selección argentina ya está en viaje rumbo a Catar, pero no todos los jugadores, sino una delegación compuesta por dirigentes, encabezado por Chiquitapia, cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Aquí los vemos anoche en el avión a Chiquitapia y a Scaloni. Después de una espera eterna nos vamos para Catar, llevamos la ilusión de 45 millones de argentinos. Un Chiquitapia que viajó de Villa Mercedes, donde le entregó el trofeo de campeones a los jugadores de Racing. Viajó a este Seiza, allí tomó vuelo Charter y se encuentran todavía viajando rumbo a Catar. Ya deben estar por llegar en las próximas horas. Un solo jugador, un solo jugador, Franco Armani, que ya sabe que va a estar... Porque es el único del fútbol argentino y es el único que ya ha terminado su participación oficial en clubes. Es decir que el domingo cuando venga River acá no va a estar atajando Armani. Exactamente. Porque estará en Catar. Exactamente. Así que es el único jugador confirmado que estará en la Copa del Mundo. Ni siquiera Messi está confirmado, pero... Pero. Huelga decirlo. ¿Quieren ver cómo era el momento? ¿Cómo son esos segundos previos a subirse al avión a Catar? A ver, ¿no lo ve? Así es. No se lo pierdan. Es una escalera. Y es una persona subiendo a un avión. ¿Y tú no te pensás que se puede subir un avión a subir por las marcas o a subir por la esterera? No es entrar a cualquier avión. Me parece que mucho, pero mucho para ver no hay, ¿no? Imágenes únicas. Pues sí, la que te iba grabando con el celular atrás de Tapia. Por eso, la única imagen que hay. En el Erba se sentaron en el primer asiento de la primera clase de Aerolíneas Argentinas que los traslada a Catar. Claro, de eso se trata. Ahí está, mirá, primer asientito grabado. La clásica imagen te vale más que mil palabras, porque ya es un avión y una persona viajando a Catar. Ya la semana que viene, a partir del lunes 14, se van a ir incorporando los jugadores. También ese día, Scaloni va a dar una lista que está todavía en vigilia por la situación de Giovanni Loselso. Hoy, supuestamente, se iba a conocer el parte definitivo. No se ha conocido, van a esperar 24 horas más. Hasta hoy tenían tiempo, habías dicho, ¿no? El tiempo que le daban los clubes a Loselso. ¿Los clubes son Atlético, Madrid? No, los clubes son Villarreal, donde juega Tottenham de Inglaterra, dueño de su pase. Tanto el Villarreal como el Tottenham quieren que Loselso se opere. Loselso está preguntando por todos lados para jugar. Incluso les ha dicho a los clubes que se compromete a no cobrar un solo euro, hasta tanto no vuelva a jugar, si el tratamiento que él pide para poder llegar al Mundial no surte efecto. Hasta ese punto llega la desesperación de Giovanni Loselso por jugar. Vamos con la utilería. Sí, porque la selección argentina partió no solamente con personas, sino miren ustedes lo que era el domingo a la tarde en el predio de Ezeiza. Y vieron que los esposos de ustedes se quejan cuando se van de vacaciones, que llevan toda la pinza. Sí, que una valijita más, una valijita menos. Mirá todo lo que lleva esta gente. Bueno, pero es una delegación de 80 personas, 26 jugadores, más 10 del cuerpo técnico, dirigentes, cocineros, toda la gente que va a estar trabajando, toda la ropa de entrenamiento, la ropa de formal, de civil. Impresionante la cantidad de ropa, de bulto, ¿no? Acá se pueden llevar también algún tipo de alimento. No perecedero. Como dulce de leche, por ejemplo. Mucha yerba. Si alguien se antoja con dulce de leche o mate. Todo está ahí. Todo estaba ahí. Llevaban yerba, totalmente, todo empaquetado ya. No, no, y además para ingresar a un país con las barreras fitosanitarias que tiene Doha. Pero llevaban yerba y dulce de leche, así como los elementos más destacados. Bien. De la utilería al primer banderazo argentino. Ya se empezó a vivir. Ahí en el paseo marítimo de Corniche, uno de los paseos turísticos más importantes que tiene Doha. Vamos, vamos, Argentina. Cientos de argentinos que ya llegaron allí. No todos desde la Argentina. Muchos argentinos que viven en Europa han ingresado ya a Catar para alentar a la selección. Mucha gente, che. Ahí los estoy viendo. Viste, los veía con detenimiento, Sofie. Sí. Bani, te cuento. Sí. Estosé tranquila, estosé tranquila. Los veía con detenimiento. Ahí me está faltando alguno ahí, ¿eh? Algunos más faltan. Algunos más va a ir, me parece. Se esperan 60.000 argentinos en total. Ahí, esto es en Doha. Esto es en Doha. Ajá. Donde se va a jugar la final. La ciudad de Lusail, aquella que se construyó en torno al estadio para darle un marco y dejarle una herencia al país. Todos estos que ustedes ven ahí no son argentinos. Pará, los de atrás son de Brasil. Y bueno, hagamos de cuenta que es una feria de las naciones. Ah, bien, perfecto. Se ve más la camiseta de Argentina igual, ¿eh? Se ve mayoría. Sí, bueno. Son mayoría, bueno. Y en una de esas somos locales de nuevo, ¿quién te dice? Maradona es más grande que Pelé y Messi que Neymar. Claro, seguro. Vale, vale. Trece días. ¿Cuánto? Trece. No lo tenía. Es lo que pasa, es que anulo Mufa. Pero no te entiendes. Pero, ¿cómo no lo voy a decir? El Antimupa. Tranquilo, tranquilo, Fernando. Tranquilo. Mirá, Abreu en Uruguay en el 2010 jugaba con la 13. Y picó un penal y clasificaron las semifinales. Fue fantástico. Yo los invito a ver esta crónica de la cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo. A ver. Y puede haber algo de sorpresas. ¿Puede haber? Puede haber sorpresas en la lista. Ay, por Dios, a ver. Trece días faltan para el inicio de la Copa del Mundo. Los argentinos jugamos y nos sentimos parte como si fuéramos el jugador número 12. Alentando desde el primer minuto a los 11 que saldrán a la cancha. El 10 ya aparece en gigantografías y edificios de Catar. El 9 estará ahí. No mentimos. No nos crecerá la nariz como a Pinocho. Estaremos los 7 días de la semana en vivo desde Catar. Ya aprendimos 6 palabras. Salam Aleikum. Masalam. Sukram. Afun. Wenjada. Anamin. Sin comentarios. No comen. Cuatro años pasaron desde la última Copa del Mundo. Arabia Saudita, México y Polonia. Los tres rivales que aparecen en el horizonte cercano. Tendremos dos enviados especiales. Para una visión mendocina en el evento deportivo número uno. Estaremos otra vez en un mundial. Estaremos en Catar. Juntos en Catar. Y sí, era esto lo que habíamos llegado hasta este lunes para... Y lo invitamos a José Luis y a Emanuel. Ahora formalmente les vamos a presentar... No se abracen. No me la... A ver, formalmente les contamos Canal 9 con todo este maravilloso equipo de producción. Noticiero 9 con todo este maravilloso equipo que todos los días intenta llevar las noticias. Estaremos presentes en Catar. Teníamos que elegir a dos. Dijimos, ¿qué dos? Ahí están estos dos. No se les nota casi nada. Hace 20 días que no duermen armando, desarmando, poniendo y sacando. José Luis Basali, Emanuel Vergara serán nuestros representantes. Los ojos mendocinos en este gran encuentro comédico. No están habilitados a hablar todavía. Señor director, disponga, por favor. Cada cuatro años a los argentinos nos pasa algo. Algo que desobedece los márgenes de la lógica para desbordarnos de pasión. Un abrazo entre desconocidos. El tono afónico de la voz. Y la irracionalidad de salir a la cancha con dos diez. Uno que gambetea desde el cielo. Y otro que juega su última copa del mundo. Viajamos con Canal 9 a Catar para que Mendoza aliente a la selección. Este Mundial estamos juntos en Catar. Canal 9 Televida. Cobertura oficial del Mundial de Catar. ¿Quieren que les diga una cosa? Tengo la piel de gallina. ¿Quieren que les diga algo? Esto es así. Hace muchos meses venimos detrás de este sueño. Hace muchos meses que venimos armándolo. Ahora van a hablar ustedes. Primero José Luis, que es nuestro invitado en este horario. Después cerrarás vos. Porque para nosotros es enorme la alegría de poder tenerlos allá, muchachos. Porque el laburo que les espera es gigantesco. Van a estar desde el primer minuto del Mundial hasta el último. Si llegamos o no llegamos a la final, eso lo dirá el fútbol. Pero nosotros teníamos que estar ahí. José Luis, muchísima suerte, viejo. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Para mí es un placer. Estoy un tanto conmovido porque es algo que uno no lo sueña. Lo vive día a día. Lo disfrutamos acá con muchos compañeros. Y tengo ganas de abrazarlo a todos. A los que nos ayudan a crecer cada día. Los camarógrafos, los técnicos, directores, nuestros productores. Y especialmente también a ustedes, Fernando. No, de ninguna manera. Nosotros somos los que habilitamos esta ilusión de que juntos nos va a ir re bien. Vergara, bajá los decibeles. Ya lo dijimos. Te lo pido, por favor. Lo que pasa es que es un desafío tremendo. Porque año a año las transmisiones mundialistas de Canal 9 se han ido superando. Desde Sudáfrica a Brasil hubo una elevación de nivel. De Brasil a Rusia hubo otra elevación de nivel. Y ahora en Catar esta apuesta de que no vaya un enviado, sino que vayan dos, es de verdad un desafío y una responsabilidad enorme. Que esperamos estar a la altura del desafío, ¿no? ¿Qué supone? Quedate tranquilo. No, sepan que lo que se ha armado es para que los mendocinos puedan disfrutar de lo que vamos a ver nosotros en la Copa en todas las plataformas. En las redes, en el 9.com, a través del diario El Sol, a través de la 100.9, la LB10. Y obviamente en cada una de las ediciones del noticiero nos vamos a ir a comer Catar porque sentimos que tenemos una camiseta que pesa y la vamos a demostrar ahí en la tierra del mundial. Va a haber un abordaje deportivo, por supuesto, se trata de un evento deportivo, el número uno del mundo. Pero también va a haber un abordaje social, va a haber un abordaje cultural y, por supuesto, mucho color. Un abordaje cultural muy grande porque es el primer mundial en Medio Oriente. Y todos sabemos el contraste que supone la cultura occidental con la cultura oriental, donde incluso Catar ha sido puesto en tela de juicio por organismos de derechos humanos. Así que hay muchísimo para analizar, no solo de lo deportivo. Tendremos 31 días para estar allí a partir del 20 de diciembre, del 20 de noviembre, perdón, hasta el 18 de diciembre. Además con la particularidad de que el mundial se juega en un lugar muy chiquito. En la valle, es como el territorio de la valle. En la superficie de la valle prácticamente, 11.000 kilómetros lo habíamos representado. 11.000 kilómetros cuadrados. No nos podemos perder nada. Ustedes no se pueden perder nada. Y Canal 9 va a estar ahí para que disfrutemos juntos en Mundial. Muchachos, nuestros mejores auguros. Los abrazamos. La verdad que sí. Nos llevan en la valija, un pedacito de nuestro corazón va ahí, un pedacito de nuestro sueño, de nuestra energía, de todo lo mejor. No podíamos decir que no íbamos a estar. Es un esfuerzo enorme en un país con un montón de limitaciones. Dijiste vos, arrancamos con una visión mendocina en Sudáfrica, lo continuamos en Brasil. Fuimos a Rusia, recorrimos gran parte de Rusia con gente que ya ni siquiera está entre nosotros, pero que guardamos los mejores recuerdos en un pedacito de nuestro corazón. Señores, salgan a comerse la cancha. Ahí estaremos. Mucha suerte. Los chicos estarán viajando en las próximas dos semanas, instalándose en Doha. ¿Cuántos días se van? Y un mes, solo en un mes. Che, pero para, para, para. Acuérdense lo que presentamos la semana pasada. Que con tres dólares comí. Ustedes lo dijeron, ¿eh? Ustedes lo dijeron. Mirá, en los semáforos vamos a hacer jueguitos como para pasar la gorra, algo vamos a hacer. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar mucho tiempo en la FanFest también. Sí, exactamente. Ahí tenemos acceso gratuito. Tendremos que dormir en algún momento también. Che, ¿qué tal si nos cuentan a parte de la cámara? Discúlpenme porque nos corre nuestra productora. ¿Y sabés qué tengo que hacer? Poné de nuevo el spot, separamos y nos vamos al pronóstico. Y José Luis y Emanuel se sientan acá y yo les cuento cómo estará el tiempo. Dale. Gracias. 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 Gracias.